La mala influencia y eso te gusto, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10 tu eres un millón, si te vas conmigo puro Cristian York Vendi Valenciaga, pa ti me sobra lana, lo que quieras mi amor Mi chula princesa te bajo la lona y si te dejas veras que ninguno te va a dar lo que Mientras mi amigo no se dará cuenta voy a meterme en una piscina jajajajajajajajajajaja Clarín, ¿Quieres meterte en la piscina? Si, primero me tiro Yo me tiro Oh, Rocco como te atreves a meterte en una piscina sabes que una piscina en una piscina sabes que una piscina es suficiente Estás castigado por 5 semanas vete a tu cuarto poy Rocco Guadalajara Te digo en la cara y pilastras Vete que esta vez No serán las peladas Quédate con ganas